¡Suscríbete al canal! No estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado que estar en redes sociales, nunca es mi costumbre de estar en Facebook y en Twitter, siempre me la paso en Discord y pues ya es hora de hacer nuevos cambios ya para el canal también, pues sí, estoy muy nervioso por eso porque la verdad que es que estoy muy nuevo en las redes sociales, pero pues bueno, voy a comenzar con el mod de Doki Doki Gemeral Hair, Corazón de Esmeralda Ok, y bueno, Kotonoha, ¿qué haremos ahora? Mónica, no digas mi nombre en ese tono, si lo haces enfrente de las chicas sospecharán algo Oh, está bien Como sea, entonces, ¿qué haremos? ¿Deberíamos revivirlas ya? ¿O quieren hacer algo? No sé, ¿qué piensas, Félix? Creo que ya tendríamos que revivir a todos, no tenemos mucho tiempo, no podemos perderlo si transferiremos a Kotonoha a nuestra escuela No sé si me dije bien, pero pues, ¿qué importa? 3 GB, nada más, 3 GB de utilizable más dicho, sí Ok, no sé si se escucha el ventilador, yo aquí estoy viendo el sonido del Bandicam No, pues parece que no lo detecta demasiado Y es que el micrófono detecta otros ruidos que son de afuera, como por ejemplo la de los perros De hecho es muy ruidoso, pero pues no, ya no sé qué hacer la verdad Y es que me da pena grabar Doki Doki en frente de mis papás ¿Sabes por qué? Ay no, sí es que me da mucha pena probar Ya que ensaya me tendría que acostumbrar a cosas como esas ¿Ves, Mónica? Elex ya está adaptando el nombre que me diste Esperen, ya tenemos un plan para traerlo todo Pero tenemos que encontrar una manera de hablar con Atsuki Estoy muy cansada Mónica, ¿podemos hablar de eso durante la cena? Hey, hey, pero no tengo más dinero, ¿cómo pagaremos la cena? Tenemos la consola, Elex Podemos aparecer algo de comida para cada uno Ay no, Eche Esto ya no es la Latinoamérica, porque Es decir que aparezca comida usando la consola Y luego que aparezca la comida usando nada más la consola De los comandos En serio, what the fuck Me gusta tu idea, Kotonoha Elex, no tenemos selección, tenemos que hacer eso De acuerdo Entonces, ¿quieren ver una película o algo? Suena bien ¿Qué opinas, Kotonoha? Por supuesto Adelante Muy bien Podemos sentar Pueden sentarse Sentarse ¿Qué? Muy bien Pueden sentarse en el sillón ¿Qué ocurrió? Elex ¿Me escuchas? Obviamente Lo hice Bueno, te quiero decir algo Quizá no sabes quién soy Soy Mari, la criadora de este mundo Solo quiero explicarte unas cosas No sabía qué Pero primero que nada Elex Kotonoha Y Mónica No me escuchan En algunas ocasiones Se cambiará la perspectiva What the fuck Estoy sorprendido Que su nombre apareciera Estoy sorprendido La verdad Por lo tanto Tendrás decisiones Que alternarán La perspectiva Entre ella y Elex No te preocupes Kotonoha También tiene el control De este mundo Ella ayudará a Elex A pesar de cómo ha sido Su comportamiento En cuanto a Mónica Ella te seguirá siempre Ah Yiching de a mí Salte de diálogo Bueno, no Pero Este puede que sea La última vez Que hable directamente contigo Si todo sale mal Intentaré cambiar el futuro Aunque no lo prometo ¿Qué más? Oh, Elex Puede usar la consola Pero no es tan bueno Como tú crees Mónica y Kotonoha Se encargarán de cosas Que tengan que ver Con el uso de la consola Creo que es todo Diviértete viendo Películas con Mónica Oh, espera Tú ¿Qué qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué? Pues no me deja ver Lo que quería decir Ya está oscureciendo Hemos estado viendo Una película Por una hora Kotonoha Se durmió Y Mónica Está a mi lado Pasando a mi brazo También estuvo Poniendo su cabeza En mi pecho Por momentos No puede evitar Acariciar su cabello Cada vez que lo hacía Es tan suave Y lásil Su respiración Está tan tranquila Y que alegría Sus brazos Ya no se sienten Como de miedo Ahora se sienten Calmos Calmados Algo así Calmos No sé cómo se refiere También la estuve Abrazando Y cada Cada que la Devolvía El brazo El abrazo El abrazo Un suspiro tranquilo Era audible ¿Por qué es tan adorable? No lo sé Pero se siente Tan bien Esto es lo que necesitaba Un verdadero descanso Está muy chida La animación Cuando oscurece La película Ha terminado Y Mónica Está recostada En mi regazo Kotonoha También está Durmiendo En el otro sellón Acaricio Gentilmente El cabello De Mónica Parece una niña Y de fe Indefensa Cuando duerme No sé cómo Mónica Puede ser feliz Con un perdedor Como yo En verdad Quiero besar su mejilla Pero no puedo Si se despertase Pensaría que Intenté besar sus labios Y no quiero hacerlo Todo tan raro ¿Qué? Los créditos Finales Son más rápidos Que la luz Ni siquiera puedo Leerlos Es que Sí La verdad Cada vez que termina Una película Ninguna persona Se queda Viendo Los créditos Obviamente Nadie Creo que Nadie hace eso Supongo No sé Puede haber personas Que lo hacen Pero no sé Pero sí Hay películas Que cuando sacaron Los créditos Aparece como Un post Secreto O un avance Secreto Algo así Y ahí Se confirma Que habrá Otra secuela De esa película O habrá Otra película Que no es Una secuela De la otra Creo que No sé si me entiendan Pero es que Es así parecido Como a unas películas Que yo había visto Porque La de Avengers El game Que fue Que pensé Que iba a haber Una secuela Pero luego Se cambió A otra película Que fue La de Spider Spider-Man Far From Home Algo así Lejos de casa Espera ¿Qué hora es? Dios Ya son las nueve De la noche Despierto a las chicas Oigan Chicas Despierten Aún hay cosas Que discutir Mónica Despierta Kotonoha Despierta No me escuchan No quiero hacer esto Pero no me dejan Una opción Tomando aire Chicas Despierten Mónica Ya está despertando Frota sus ojos Y se da cuenta Que está Precostada En mi regazo Está tan roja Como un tomate Nos quedamos Así por unos segundos Y entonces Decido romper Este silencio Tan extraño Mónica Todavía Todavía Tenemos Cosas que hablar Oh Si Vamos Kotonoha Despierta Kotonoha Me recuerda Sayori Ya que ella También tiene Un sueño Pesado Dios Elix ¿Qué hora es? Ya son las 9.15 De la Noche Si Porque En la escena Se ve De noche Kotonoha Una señorita No debería usar Ese lenguaje Vulgar Mónica Pero Sin peros No tendrías Que usar Ese lenguaje ¿Qué pensarán Las chicas De ti? ¿Qué pensará El director? Necesito que evites Ese lenguaje Si no lo haces No podremos Engañar Al director Pero Una o dos veces Es mejor evitarlo No te preocupes Por eso Yo seré Tu maestra Carcajada ¿Por qué te rías ¿Por qué te rías así? Te ma... Ok No sé qué Están diciendo Kotonoha Una señorita No debería discutir Suspiro Como sea Hablemos del plan Antes de eso ¿Qué quieren Para cenar? Oh Podría comer Un... ¿Y qué? ¿Inaizushi? ¿Y si no me hace algo? Creo que es una comida japonesa ¿Cómo me da nena De ir a Japón? Para ver Las colecciones De manga Y... También colecciones De figuritas De anime También Yo quisiera tener uno De Dragon Ball Porque siempre soy muy fanático El que quisiera tener Es la de Goku En su fase 4 Del Super Saiyan Si eso quisiera tener Pero Como Latinoamérica Nunca deja Como siempre Es una de obsesión Una... ¿Cómo lo podría decir? Eh... Pues no se me corre Es que siempre digo malas palabras O es que siempre me pongo nervioso La acostumbre La acostumbre Ok ¿Y sushi? ¿Qué es eso? Eso me ha preguntado Ok Es un tipo de bolsas de arroz Con una capa de queso De soya Y vegetales Parece que... Parece que... Sabrá rico No quién sabe Recuerda que Mónica Es vegetariana Sí Lo sé Pero quería saber Lo que es el Inal... Entonces puedo? Claro Adelante ¿Qué es eso? Es un... ¿Qué? Una bandeja de plata Aparece en la mesa De la cocina Muy bien Cotonoha Futurna Vale Elix ¿Qué quieres Para cenar? Ok Lo mismo que Mónica Una hamburguesa Y patatas fritas Y un refresco Yo creo que sí Una hamburguesa Porque... Este... Siempre comía eso Como a veces Supongo Pero no sé Siempre... Tomo algo de refresco Pero no muy seguido Porque puede... Acelerar... Mi adrenalina Y puedo así Como que sufrir Una clase de infarto Un infarto Que ya había tenido Como hace años Y la verdad Fue una experiencia Sí... De miedo De muerte Pero pues bueno Creo que comeré Una hamburguesa Con patas... Con patatas fritas Y un refresco Voy a prender la luz Que ya se... Está... Que ya casi no puedo ver Vine y me estoy quedando cego Por la pantalla Lo tengo Oh Ojalá pudiera ser eso Una caja de cartón Aparece en la mesa De la cocina Oh Estás bien Elix No te obligaré A comer lo mismo que yo Puedes hacer lo que quieras Gracias Mónica Tenía que hacer eso De elegir Lo mismo que Mónica No se lleva No sé si estoy haciendo bien Alguna clase de ruta Quién sabe Pero esto como suena a demo Aún no está Terminado Entonces Mi turno Bento ¿Qué significa Bento? Nunca lo he probado Creo que es una comida También de Japón Una caja de Bento Aparece en la mesa Wow Nunca había visto Una caja de Bento Tan pequeña ¿Comes ligero? ¿Pero tienes un sueño pesado? Algo así Como sea Vamos a comer Cotonouka Mónica Y yo Estamos yendo a la cocina Cotonouka Se sienta Frente a mí Y Mónica A mi lado Yo Ya empecé a comer En verdad Extrañaba el sabor De la hamburguesa Y las patatas También están Deliciosas Esto es vida Entonces Hablemos De cómo Le vamos a decir Todo esto A Natsuke Mónica La conoces Mejor que nosotros ¿Qué nos recomiendas Hacer? Bueno Primero que nada Necesitaremos A alguien Que la sostenga Por si intenta Golpearme Ya me lo imagino Que está Luchando Con la persona Que la está Asustando No manches En serio Y de hecho Es que hay Puros memes De Natsuki Natsuki Algo así Se llamaba Que Natsuki Tiene músculos Es como Una clase De Sprite Unas clases De Sprite Algo así De Natsuki Ya se me olvidó La palabra Pero pues bueno Y este Así que Natsuki Tenga músculos Y que la haga Más grande De hecho Ya hay puros Vídeos Y Algo así De mods Como Tipo meme Bueno Podría intentar Pero este cuerpo Es muy débil Quizá pueda Empujarme Alex ¿Podrías ayudar Con eso? Soy tan débil Como tú Kotonoha Pero intentaré Mantenerla Alejada de Mónica Si es que Le tiene miedo Y miedo Aquí le digo Ok Muy bien Ya tenemos eso Yo hablaré Con Natsuki Mónica Tú te quedarás Detrás de mí Kotonoha Te Lo siento Mónica Pero si Alex No está Lo suficientemente Bien para sostener A Natsuki Te matará Claro Tendrás una oportunidad De Oportunidad De Explicarte Pero no te acercarás A ella Es por tu bienestar Pero Y si ella No quiere escucharme Te escuchará Ya que Esa Será la obligación De Alex Vale Daré lo mejor De mí Han pasado Dos segundos Y ahora Te estamos Comiendo En silencio Listo Perdón por eso Es que Mis gatos Empezaron a mojar Porque Se le acaba De dar Croquetas Y hace mucho Rigo Cuando se les da Croqueta Ok Pasan otros Tres Esto se está Volviendo Incómodo Exactamente Ok Me estoy poniendo Malos auriculares Es que casi no Escucho la música Porque lo tengo En el Muy bajo Volumen Siete segundos Después Siete segundos Después Kotonoha Decide hablar Entonces Después de terminar La cena Quieren que Reviva a todos Tenemos que Estoy de acuerdo Con Alex Ya tendríamos Que hacerlo Vale Anda Cómano Ya han pasado Treinta minutos Y hemos terminado La cena Creo Que migré Cuando revivas A todos Kotonoha ¿No? Mónica ¿Sí? ¿Por qué no Te quedas A dormir Ok Vamos a ver Alex Pero Todavía No nos hemos Casado Ok 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 ¿Qué? No No Es decir Alex Dice que Deberías quedarte A dormir Aquí Alex Dice que Deberías quedarte A dormir Aquí Ok Oh Pero Mi Pijama Bueno He estado usando La consola Todo el día Esta vez Deberíamos Comprarla Sí Entonces ¿Ya Revivirás A todos? Sí Ya estoy En eso Ok Hecho Ahora Vayamos A comprar Una pijama Para ti Sí Vamos Dicho esto Nos dirigí Dirigimos A la puerta Frontal Ok Deberíamos Tomar un tren A la ciudad Tomemos El tren Ahora Estamos yendo A la estación Del tren No puedo Habitar Voltear Hacia La casa Desayore Sus luces Siguen Apagadas Listo Perdón Por eso Es que Me habían Llamado Ok Este ¿Qué estaba? Estoy algo Preocupado Por lo que Pueda pasar Pero Le prometí A Mónica Que sería La única Pero Ayudar A mi mejor Amiga No es algo Malo ¿No? Al llegar A la estación De tren Empezamos A ver Mucha gente En las calles Es tan Como si nada Hubiese Paseado Estoy muy Aliviado Por eso Mientras Estaba Perdido A mi Tren De Pensamientos Mónica Nos llama Hey Miren Allí Al decir Eso Mónica Señala Una tienda De ropa ¿Podemos Ir A ver Allí? No Claro ¿Por qué No? Pues Bueno Amigos Ya que Lo dejo Creo Que Fue Muy Corto Porque Como Estuve Hablando Cosas De Bueno Ustedes Ya saben De otras Cosas Que no Son Parte Del Mod Es Para Que El Video Sea Algo Entretenido Interesante O Divertido Lo que Sea Así Que Ya que Me Despido Y Nos Vemos Para Para El Próximo Vídeo Adiós Así S S Gracias por ver el video.